Mi nombre es Karina Doviak, soy técnica de la Agencia de Extensión Rural de Intalas Breñas y junto al programa Pro Huerta y al proyecto de Grupo Abastecimiento Local 108 de Horticultores estamos desarrollando un curso sobre huertas agroecológicas en la localidad de Las Breñas, en la experimental el primer módulo se desarrolló en la ciudad de Las Breñas, en el Instituto Miguel Leme fue una modalidad teórica introductoria sobre los principios de la huerta agroecológica los conceptos de agroecología y la huerta de otoño-invierno los siguientes restantes son 7 módulos con contenido variado desde suelo, manejos de plaga abonos y demás cosas que hacen a la huerta agroecológica se desarrollarán en la experimental con una modalidad teórica práctica está destinado a personas interesadas en el tema en el primer módulo asistieron docentes, alumnos de carreras terciarias maestros de grado, maestros metas, productores, feriantes destinado al público en general que le interese así que esperamos contar con la presencia de todos nuevamente en los restantes módulos y hacer que ésta sea una experiencia grata que favorezca la multiplicación de huertas de producción de verduras, hortalizas y semillas agroecológicas ecológicas